Por el violín, en realidad fue algo más, bueno, fue un poco parte de la relación que tenía con mi primer profesor de violín, que fue Nelson Govea, que fue, que me hizo, me transmitió una gran pasión por ese instrumento, que es muy difícil de explicar en palabras, pero era como, no como que ese instrumento lo podía usar para algo más que para hacer sonidos, era como para expresar algo, y siempre era, cada clase había como un misterio de que había algo detrás de eso, y empecé a amar el violín como tres años después de haber empezado a estudiar, pero me empezó a gustar mucho, y la música clásica también, empecé a descubrir, a tener un gran amor por esa música, por el instrumento, y además siempre fue un instrumento que se me hizo muy, me hace acordar mucho a lo que es la voz humana, con las cuerdas vocales, y la expresión que tiene, que emana, digamos, es muy parecido a lo que es el ser humano cantando, y yo canto horrible, entonces no podía cantar, dedicarme a eso, entonces, qué mejor forma de expresarlo a través de ese instrumento. Con Leo surge porque ya hace unos años que estábamos en contacto, nosotros, yo siempre fui, desde que lo conozco, lo admiré mucho, en todas sus facetas, y especialmente la de músico, me gustaron siempre sus canciones, sus composiciones, y bueno, fue una idea siempre, estuvimos siempre los dos, nos conocimos un poco, acá es todo muy chico, y tarde o temprano te conocés, y bueno, eres muy reconocido aquí, y cuando lo conocí, yo le dije para hacer algo, hace años, y quedamos siempre en eso, y a él le gustó la idea, y fuimos intercambiándonos músicas, hasta que una vez efectivamente se pudo venir a uno de mis conciertos, y él también me invitó a uno de los suyos, y bueno, esta es la primera vez que realmente hacemos algo muy solidificado, de un proyecto de ambas partes, mía y de él, y está buenísimo la idea, porque es algo que teníamos muchas ganas de hacer, y se dio, para mí es como un sueño, o sea que es buenísimo. El concierto va a ser en la Sala Bass Ferreira, la Biblioteca Nacional, el día 31, sábado, y a las 21 horas.